Seguimiento de la calidad del agua con métodos ópticos por Antonio Ruiz Verdú, Carolina Tenjo, José Moreno y Vicente Caselles de la Universidad de Valencia en España. Hola, mi nombre es Antonio Ruiz Verdú y soy técnico de investigación en el grupo de observación de la tierra del IPL, el Laboratorio de Proceso de Imágenes de la Universidad de Valencia, donde estoy especializado sobre todo en el proceso de imágenes y en el desarrollo de algoritmos y métodos para obtención de la calidad del agua en aguas continentales y costeras. Este tutorial se ha creado en colaboración con Carolina Tenjo, que es técnico de investigación en el mismo grupo, y José Moreno, que es profesor de la Universidad de Valencia y jefe del grupo de observación de la tierra del IPL, y también con Vicente Caselles, que es profesor de la Universidad de Valencia en la Facultad de Físicas. Este tutorial se ha desarrollado completamente libre de cualquier coste para propósitos educacionales solamente y sin ningún interés comercial. Las imágenes y figuras de este tutorial se han reproducido de fuentes abiertas y, en el caso de que provengan de alguna fuente abierta, se han citado de la forma correspondiente, salvo las creadas por mí mismo. Si se estuviera infringiendo cualquier derecho de copia, por favor, háganmelo saber para eliminarlas en la próxima edición de este tutorial. El tutorial va a comenzar con una introducción al proceso de interacción de la radiación solar con los medios acuáticos y al tipo de información que podemos obtener, para continuar con una descripción somera de las principales propiedades ópticas de las masas de agua. Continuaremos con una descripción de los métodos para la teledetección de la calidad del agua, centrándonos en las aguas costeras y continentales, y resumiremos también los principales instrumentos y plataformas de observación que son empleadas para estos trabajos con los requisitos necesarios para ello y una descripción de los principales sensores satelitales utilizados. La primera pregunta que cabría hacerse cuando queremos empezar a plantear este problema o este asunto de la teledetección en aguas es ¿qué está viendo un sensor remoto en el agua? Y lo primero que tenemos que ver es que en realidad un sensor remoto lo que está midiendo es un flujo de energía, medido por tanto en vatios, que procede de una superficie en unidades de área, metros cuadrados, observado con un determinado ángulo sólido que se expresa en estereos radianes y para un intervalo de longitudes de onda, por tanto, para un determinado intervalo de nanómetros o de micrómetros. Por tanto, la unidad básica de medida en teledetección y en teledetección del agua es la radiancia, que se expresa normalmente con la letra L, y que por tanto es una medida de este flujo de energía procedente de una superficie, de la superficie observada desde un sensor y para un rango de longitudes de onda. La primera pregunta que tendríamos que hacernos es, bueno, ¿cómo la radiación, la irradiancia solar, la radiación solar que entra, que llega, alcanza una masa de agua, interacciona con los componentes, con los constituyentes de esta masa de agua y qué tipo de información vamos a poder ser capaces de detectar en la radiancia emergente de esa masa de agua? Bien, la radiación solar, como digo, al interaccionar, al entrar en una masa de agua, básicamente va a ser sujeta a una atenuación de su intensidad por dos procesos, que básicamente son el proceso de dispersión y el proceso de absorción. La propia molécula de agua tiene unas propiedades ópticas que caracterizan fuertemente a las masas de agua y se caracteriza por una fuerte absorción tanto en el ultravioleta como en el infrarrojo y una menor absorción en la parte visible del espectro, aunque esta absorción tiende a ser mayor hacia las longitudinales del verde y del rojo, como veremos después en algunos ejemplos gráficos. Pero además del agua que absorbe y dispersa luz, existen otros constituyentes ópticamente activos que básicamente se pueden englobar en tres grandes grupos. El primero es el fitoplacton. El fitoplacton es un conjunto de organismos que viven en suspensión, en las masas de agua, generalmente microscópicos, y que tienen la capacidad para realizar la fotosíntesis. Por tanto, son capaces de aprovechar la luz solar para transformar esta energía solar en energía química y, por tanto, generar materia orgánica a partir de la luz solar y del agua. Y utilizando como fuente de carbono el CO2 atmosférico. Por tanto, son organismos fijadores de carbono. Y realizan la fotosíntesis. Para realizar la fotosíntesis, contienen una serie de pigmentos, entre los cuales el más importante es la clorofila A, pero existen otras clorofilas, carotenoides, y una gran familia, digamos, de pigmentos que tienen funciones tanto fotosintéticas como fotoprotectoras. Todos estos pigmentos absorben selectivamente la luz de determinadas longitudes de onda y, por tanto, van a modificar el flujo de luz incidente absorbiendo en mayor o menor grado en unas regiones del espectro o en otras. Pero, además, el fitoplacton son partículas porque son células con membranas celulares lipídicas, con paredes celulares rígidas. En ocasiones, estas paredes vienen a su vez envueltas en caparazones de silíceos o caparazones cálcicos y, por tanto, son partículas que son capaces de dispersar también la luz incidente. Aparte del fitoplacton, otro de los grandes grupos de los constituyentes ópticamente activos es la materia orgánica disuelta colora o coloreada. Es una traducción del inglés, normalmente se denota como CEDOM. Este grupo de compuestos son compuestos disueltos, no son partículas, que proceden de la descomposición de la materia orgánica y que, dependiendo del lago o la zona costera en la que nos encontremos, van a tener un diferente origen. Pueden ser ácidos úmicos y fúlbicos, por ejemplo, procedentes de la descomposición de la vegetación o pueden ser sustancias procedentes de vertidos urbanos o industriales que todas ellas tienen como característica que absorben de forma importante la luz hacia el ultravioleta y hacia el azul y esa capacidad de absorber luz va decreciendo hacia longitudes de onda mayores. Y aparte del CEDOM, tenemos otro conjunto heterogéneo de componentes ópticamente activos y cuando hablo de componentes ópticamente activos me estoy refiriendo a componentes que modifican las propiedades ópticas de las masas de agua y, como digo, este grupo de componentes ópticamente activos son los minerales en suspensión y los detritos orgánicos. Los minerales en suspensión son partículas minerales que pueden ser arenas, arcillas, pueden tener muy diferente composición, normalmente resultado de la erosión de las zonas continentales y transportadas por los ríos, digamos, desde los cuales llegan hasta las zonas costeras y los lagos. O también pueden ser partículas presentes en el sedimento del fondo de los lagos y las zonas costeras que por acción del viento están en resuspensión de una forma más o menos constante o en función de la velocidad del viento. Estas partículas tienen un origen distinto al fitoplacton aunque dentro de estas partículas, aparte de partículas minerales, tenemos lo que se llaman detritos que son partículas que proceden de la descomposición parcial de la materia orgánica, en muchos casos del propio fitoplacton. Como he intentado representar en esta figura, todos estos componentes que evidentemente están no están compartimentados sino que están mezclados dentro de una masa de agua aunque puede haber una cierta estratificación vertical. Como digo, todos estos componentes modifican el flujo de luz incidente y finalmente una pequeña fracción de esa luz incidente es de vuelta hacia el espacio, es de vuelta en el sentido inverso al que entró la luz solar constituyendo la radiancia emergente, la radiancia del agua. Esta radiancia es luz que transporta, aporta información sobre los constituyentes presentes en el agua y por tanto su estudio en las diferentes regiones del espectro nos va a permitir a su vez estimar la concentración de estos principales constituyentes ópticamente activos. no obstante como también se representa aquí la radiancia que observa un sensor y como luego veremos aparte cuando hablemos de los efectos atmosféricos también se ve modificada o también se ve afectada por reflexiones especulares que se producen en la superficie del agua y que por tanto están entrando también al campo de visión de cualquier sensor remoto. estas reflexiones especulares no informan sobre el contenido de los constituyentes ópticamente activos en el agua y por tanto si estamos estudiando estos componentes debemos eliminarlas de alguna manera para que no afecten a nuestras medidas. Aparte de los dos procesos básicos de dispersión y absorción existe un tercer proceso que se suele llamar como scattering dispersión inelástica o más comúnmente fluorescencia que también se da en las masas de agua aunque normalmente es una señal bastante débil. La molécula de agua las moléculas de agua son capaces de emitir luz en forma de fluorescencia en un tipo de emisión que se conoce como Raman scattering o dispersión Raman. Básicamente es luz absorbida en longitudes de onda del ultravioleta y del azul o del violeta que es emitida en la región del azul. Esta emisión Raman en los medios continentales y costeros es relativamente pequeña comparada con la señal del resto de los componentes ópticamente activos pero en el océano no es despreciable. La materia mecánica disuelta también es capaz de emitir fluorescencia. Recuerdo que la fluorescencia es un proceso por el cual fotones absorbidos a una determinada longitud de onda que provocan un cambio en el estado energético de electrones que están en los orbitales de determinadas moléculas en este caso por ejemplo los pigmentos o la materia mecánica disuelta estos electrones como digo vuelven a su estado fundamental y en ese proceso la energía es disipada o es aprovechada en forma de energía química en la fotosíntesis pero parte de esa energía es disipada en forma de calor y una pequeña parte es emitida en longitudes de onda mayores a aquellas en las que fue absorbida. Esta es la fluorescencia como digo es también destacable no solamente en el agua y la batería de agua disuelta sino también en el fitoplacto donde tiene bastante importancia y cuya señal es la mayor de las tres normalmente. En este caso se debe a la emisión de fluorescencia que se da como un subproducto de la fotosíntesis y que en este caso se da en longitudes de onda mayores hacia el rojo en el caso de la clorofila y en torno a la longitud de onda del amarillo o naranja para el caso de otros pigmentos accesorios como es la ficocianina o la ficoeritrina. Bien, aunque las propiedades ópticas los métodos de estudio y los algoritmos son muy semejantes en aguas costeras y oceánicas hay importantes diferencias que conviene destacar. En el caso de las aguas oceánicas normalmente las concentraciones de clorofila son bajas midiéndolas en microgramos por litro pues pueden estar normalmente por debajo de 0,1 incluso 0,01 microgramos por litro son concentraciones muy bajas no suelen estar por encima de 1 a 5 microgramos por litro y además dado que en el océano abierto se encuentra muy alejado de las posibles fuentes de entrada de materia orgánica disuelta procedente de los continentes o de minerales en suspensión normalmente las concentraciones de estos dos componentes son muy bajas además las concentraciones tanto de materia orgánica como de litro cuando estamos hablando del océano abierto normalmente corresponden a la descomposición del propio fitoplacton con lo cual existe una importante correlación entre las concentraciones de clorofila que es digamos un indicador de la biomasa del fitoplacton y las concentraciones de la materia orgánica disuelta y de los detritos con lo cual de alguna manera esto simplifica la estimación de las concentraciones de clorofila este tipo de aguas que ocupan gran parte del océano son las que se conocen como aguas caso 1 frente a estas aguas en el caso de las aguas continentales y costeras las concentraciones tanto de clorofila como de minerales en suspensión materia orgánica disuelta son muy variables podemos encontrar aguas lagos y aguas costeras con muy claros con una concentración de clorofila muy baja pero también y esto es más frecuente con concentraciones de clorofila que superan los 5 10 microgramos litro y que llegan incluso a concentraciones de 100 o hasta 1000 microgramos litro en aguas muy productivas con gran cantidad de nutrientes que hacen que el fitoplacton crezca en abundancia y en ocasiones crezca de forma muy rápida produciendo una enorme biomasa en lo que se conocen como blooms o floraciones de algas pero también tanto el cedón como la materia los minerales en suspensión pueden presentarse en concentraciones altas en el caso de la materia orgánica disuelta es característico tanto en muchos lagos tropicales como en zonas boreales en los que hay una importante entrada en zonas muy forestales importante entrada de ácidos húmicos y fúlbicos y dan a las aguas estos ácidos húmicos y fúlbicos una coloración café una coloración tendiendo digamos a marrón amarillenta también encontramos habitualmente sobre todo en zonas donde hay ríos que transportan gran cantidad de sedimentos tanto en las zonas costeras como en los lagos a los que desembocan estos ríos entradas muy importantes de minerales en suspensión que también se encuentran en concentraciones importantes en lagos muy someros en los que la resuspensión por efecto del viento es importante otra característica de las aguas costeras y continentales es que tanto el cedón como los detritos están normalmente no correlacionados con la clorofila A es decir como son de fuentes de orígenes distintos normalmente no existe esa correlación lo cual complica bastante su estimación porque se deben considerar como variables independientes como he dicho previamente este tutorial se va a centrar en el problema de la o en la teledetección de aguas costeras y continentales vamos a pasar a hacer un repaso de las principales propiedades ópticas de las masas de agua estas propiedades ópticas tradicionalmente se han dividido en dos grandes grupos en primer lugar encontramos las propiedades ópticas inherentes que reciben ese nombre porque se considera que son independientes de la distribución de radiancias dentro de una masa de agua cuando la luz solar o cualquier fuente de iluminación ilumina una masa de agua en los procesos de dispersión que se producen dentro de esa masa de agua producen un campo de radiancias una distribución angular característica de radiancias que depende de la inclinación del sol y de varios factores de la propia composición del agua y estas propiedades lo que pretenden es medir la absorción la dispersión la atenuación de las masas de agua en condiciones de iluminación controlada para evitar precisamente el sesgo o la variabilidad que induce el efecto de la distribución de radiancias dentro del agua esta forma de medida que ahora repasaremos brevemente hace que estas propiedades ópticas sean muy útiles puesto que informan de la naturaleza y composición de los constituyentes ópticamente activos y bueno ahora pasaremos a ver las más importantes pero básicamente son coeficientes de absorción de dispersión o la función de fase o función volumétrica para la dispersión otro grupo de propiedades ópticas son las llamadas propiedades ópticas aparentes que estas en contraste con las anteriores si dependen del campo de radiancias de la masa de agua y por tanto van a depender de aspectos como la geometría de observación la posición la geometría también de la posición del sol o por ejemplo la presencia de viento la rugosidad de la superficie etcétera estas propiedades ópticas tienen el interés de que son realmente las que se miden desde sensores remotos y por tanto van a ser las que digamos la identificación para un sensores remoto de las características de una masa de agua las más importantes son los distintos tipos de reflectancias o de coeficientes de atenuación que miden como la luz solar se va atenuando en su transcurrir a través de una masa de agua bien respecto a las primeras a las propiedades ópticas inherentes voy a introducirlas hablando un poco de su método de medida que básicamente son métodos espectrofotométricos como digo las medidas se realizan con una luz con una lámpara de iluminación de potencia conocida cuya luz es atraviesa un colimador de forma que es luz plana paralela que incide sobre una cubeta o un tubo cuya longitud es conocida obviamente al paso desde la luz por la cubeta se dan los dos procesos que ya hemos comentado de absorción y de dispersión con lo cual el flujo de luz saliente normalmente es menor que el que entró siempre podría llegar a ser igual en el caso de que esto lo hayamos calibrado con agua destilada y estemos midiendo agua destilada como digo este 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 menor flujo si colocamos un detector suficientemente lejos tanto la luz que ha sido absorbida como la luz que ha sido dispersada no llegan al detector de forma que lo que estamos viendo es el total de la atenuación de la luz ese total dividido por la longitud de que ha atravesado la luz por la longitud del del camino óptico nos da lugar al coeficiente de atenuación que se nos suele escribir con esta letra c por otro lado si nosotros esta medida la hacemos introduciendo nuestra muestra nuestra cubeta en lo que se conoce como una esfera perdón integradora lo que ocurre es que esta esfera toda la luz dispersada debido a que tiene su interior recubierto de una sustancia muy reflectante va a su vez reflejando esta luz de forma que finalmente toda la luz que ha sido dispersada es medida por el detector con lo cual la diferencia entre el flujo inicial y el flujo medido es simplemente aquella debida a la absorción que se ha producido dentro de la muestra por tanto con esta configuración somos capaces de medir el coeficiente de absorción quedaría un tercer coeficiente que lo que nos está midiendo es precisamente cual ha sido esa dispersión que se ha producido dentro de nuestra muestra lo que se conoce como el coeficiente de dispersión en todos los casos las unidades son de inversa de metros metros elevado a menos uno porque está evidentemente esta atenuación se tiene que referir a una determinada longitud geométrica que es lo que hace digamos a la medida relativa evidentemente cuanto mayor sea la longitud mayor es la atenuación absoluta pero o la absorción o el scattering pero lo que nos interesa es conocer los valores relativos a la longitud geométrica como digo dentro del scattering podemos diferenciar entre el scattering que se produce en la misma en la misma dirección en el mismo sentido de la propagación de la luz o el scattering que se produce en un sentido inverso o hacia atrás que es lo que se conoce en en de la detección como back scattering o retro dispersión aquí simplemente he introducido esta expresión que relaciona los tres los tres coeficientes evidentemente el coeficiente de dispersión se puede expresar como la diferencia entre la atenuación menos la absorción y el coeficiente de back scattering es la fracción de ese coeficiente de dispersión de luz que es dispersada hacia atrás porque es importante el back scattering en el en teledetección pues porque básicamente lo que nosotros vamos a medir desde un senso remoto es la luz que ha sido dispersada hacia hacia atrás digamos hacia a que vuelve otra vez hacia el espacio y esta bien esta dispersión es la que viene descrita por el coeficiente de retro dispersión o back scattering en el caso de la dispersión además de el valor absoluto es muy interesante y es importante conocer cuál es la distribución angular de esta dispersión y esto es lo que está representado gráficamente en estas dos figuras en la izquierda sería la distribución una distribución típica de una masa de agua con fitoplacton y materia orgánica disuelta y sólidos en suspensión sólidos inorgánicos en la que se puede ver que la distribución no es simétrica en las dos hemisferios de forma que para la dispersión hacia adelante los valores de dispersión hacia adelante son mucho mayores que los valores de retrodispersión o dispersión hacia atrás en otras palabras la mayor parte de la luz dispersada lo hace en ángulos relativamente pequeños con respecto al ángulo de la luz a la dirección de la luz incidente y sólo una parte relativamente pequeña de la luz es dispersada hacia atrás que esta es la que nos interesa en teledetección en el caso del agua pura sin embargo como frente a este medio que es claramente anisotrópico el agua pura sin embargo tiene una distribución simétrica de su coeficiente de dispersión y por tanto digamos el agua pura se puede considerar un medio isotrópico claro que normalmente siempre en los medios naturales en lagos en aguas costeras incluso en el océano no podemos hablar de agua pura porque siempre existen partículas y sustancias disueltas que modifican estas propiedades ópticas aquí se ha puesto un valor típico de la relación entre el back scattering y el scattering como se puede ver para el caso del agua pura al ser una distribución simétrica el back scattering es exactamente la mitad del scattering total mientras que los valores que se suelen encontrar en las aguas naturales suelen estar en el back scattering representa entre el 1 y el 5% del scattering total es decir una fracción relativamente pequeña como digo esto normalmente se suele denotar en inglés con el nombre de VSF la función volumétrica del rescate en cuanto a las propiedades ópticas aparentes me voy a centrar en la más importante para en teledetección que es la lo que se llama reflectancia remotes sin reflectance o reflectancia de teledetección que para que se entienda qué significa voy a resumir aquí hacer esquemáticamente un resumen del método habitual de medida como digo esta reflectancia esta reflectividad se mide desde fuera del agua y básicamente representa el cociente entre la radiancia del agua y la irradiancia solar si disponemos de un radiómetro como se representa en este caso bueno tiene una fibra óptica y tiene una lente normalmente con una reducción importante del campo de visión en este caso un 8% perdón 8 grados cuyo que tiene por objeto esta reducción del campo de visión minimizar la la entrada de luz difusa que nos puede estar contaminando la señal como digo esta sería una disposición característica la irradiancia solar se suele medir reflejada en un panel de referencia que a diferencia de las aguas perdón a diferencia de las zonas terrestres en las que se suele utilizar un panel de reflectividad cercana a uno en este caso se utiliza un panel de reflectividad más baja para optimizar el rango dinámico del radiómetro del espectro radiómetro este sería un espectro típico de irradiancia solar justo por encima de la superficie del agua la radiancia observada la radiancia que vamos a llamar de la superficie del agua la que nosotros podemos ver medir de forma directa se mide directamente con un determinado ángulo de observación ahora lo comentaré para minimizar efectos de reflexiones especulares en la superficie también se mide todas estas medidas se realizan con un ángulo acimutal con respecto al sol que suele estar entre 90 y 180 grados pero el óptimo según numerosos estudios está en torno a 135 grados persiguiendo que la medida esté lo menos contaminada posible por las reflexiones especulares del sol y ahora lo veremos con un ejemplo con estas dos medidas en principio uno podría pensar que ya simplemente haciendo el cociente entre la radiancia medida del agua y la irradiancia solar tendríamos el valor de la reflectividad sin embargo este valor está afectado como ya he comentado por reflexiones especulares que se producen en la superficie del agua y aunque miramos en una configuración relativamente favorable siempre se van a producir por tanto es necesario hacer una corrección que consiste básicamente en la medida de la radiancia del cielo es decir la radiancia difusa en la misma geometría de observación que tenemos para la medida del agua y que esa radiancia difusa va a estar afectando a nuestra medida ¿cómo? bueno pues se representa el valor de RRS en realidad esta radiancia difusa se puede sustraer de la radiancia total mediana del agua con un factor de reflectividad que en el caso de que no haya viento es la reflectividad de Fresnel que está en torno a un 2-3% de la radiancia difusa incidente de la radiancia del cielo es decir resumiendo para poder hacer el cálculo de la reflectividad de teledetección remote sensing reflectance tenemos que previamente hacer una corrección de la radiancia medida con la radiancia difusa de luz solar que está afectando por reflejos especulares a nuestra medida una vez hemos hecho eso ya podemos aplicar la fórmula y obtener la reflectividad que como digo es la principal propiedad óptica aparente pues es digamos el objetivo de cualquier emisión que estudie el agua es obtener como mínimo la reflectividad de las masas de agua aquí se resume un dispositivo que hemos utilizado para campañas de medida de la reflectividad y otras propiedades ópticas en campo en lagos que tiene una serie de elementos que permiten controlar estos ángulos tanto el ángulo acimutal con respecto al sol que se controla proyectando la sombra de esta barra sobre esta línea de forma que nos podemos asegurar que cuando la sombra se proyecta por aquí esto sería 180 grados la medida la estamos haciendo justo en 135 grados también es importante controlar el ángulo cenital de observación normalmente las medidas óptimas hay que realizarlas con un ángulo cenital de 40 grados esto se puede entender el efecto del ángulo cenital simplemente viendo esta fotografía en las zonas más cercanas que estamos mirando con un ángulo más próximo al nadir vemos que el agua tiene la coloración medio turbio verde relativamente oscura y conforme nos vamos alejando es decir vamos aumentando el ángulo de visión vemos que empieza a haber una contribución cada vez mayor de luz difusa de luz del cielo en la medida hasta el punto de que finalmente aquí ya esa contribución especular es la que domina en nuestra visión ya que estamos viendo básicamente el reflejo del cielo y de las zonas terrestres que rodean este lago por eso es muy importante hacer las medidas en la configuración que minimice estos efectos y luego corregir además estos efectos en las medidas tanto en las medidas de radiometría como en las medidas a nivel de el satélite de plataformas de observación remotas simplemente aquí se indican las diferentes movimientos que tienen este dispositivo para ver secuencialmente tanto el espectralón o el panel digamos de blanco de referencia como el agua como el cielo bien es muy importante si queremos a partir de la reflectividad obtener información sobre los constituyentes ópticamente activos conocer cuál es la relación entre las propiedades ópticas inherentes y aparentes y para ello aquí he escrito la ecuación básica del proceso de transferencia radiativa en agua que correlaciona a través de un una pseudo constante por eso esta anotación la reflectividad con el backscattering y con la absorción con los coeficientes de absorción y backscattering como es relativamente intuitivo pensar la reflectividad es directamente proporcional al coeficiente de backscattering y es inversamente proporcional a la suma de la absorción y el backscattering que nos está dando de alguna forma el proceso de atenuación que se da dentro de la masa de agua como digo esta constante de proporcionalidad no lo es tal porque este factor depende de una serie de variables como puede ser el ángulo de elevación solar o la geometría digamos tanto del sol como de el sensor que está observando la masa de agua y también depende de la velocidad del viento de una serie de factores ambientales no obstante se suele considerar que es relativamente constante de forma que esta relación se suele aplicar en muchas ocasiones para inferir cuáles son las propiedades ópticas inherentes a partir de la medida de las propiedades ópticas aparentes una característica de las propiedades ópticas inherentes es que son aditivas es decir que el coeficiente de absorción total de una masa de agua se puede expresar como la suma de los coeficientes de absorción de cada uno de sus componentes es decir la suma de la absorción del agua más el fitoplacton más los detritos más los minerales en suspensión y más la materia orgánica disuelta igualmente el coeficiente de backscattering o de retrodispersión se puede expresar como la suma de los componentes que producen dispersión en este caso todos menos la materia orgánica disuelta que se considera que sólo absorbe luz y no dispersa en este rango de longitudes de onda es decir el rango básicamente entre el visible infrarrojo cercano además una propiedad importante de las propiedades ópticas inherentes es que la absorción el coeficiente de absorción de cada uno de los componentes depende de la concentración de ese componente de forma que cuanto mayor es la concentración mayor es esa absorción y estas dos magnitudes se pueden relacionar con el coeficiente de absorción específico es decir que nos está indicando la absorción por unidad de de masa por ejemplo en el caso de que estemos hablando de la concentración de cualquiera de estos componentes tanto para la absorción como el VAP scattering de forma que si seguimos en la pista seguimos el camino de estas ecuaciones vemos que a partir de la reflectividad podemos llegar a conocer cuál es el VAP scattering y cuál es la absorción del agua y si somos capaces de descomponer estos en cada uno de estos constituyentes y conocemos las propiedades ópticas específicas seremos capaces a partir de la reflectividad por un método analítico de llegar a las concentraciones esto será la base o esto es la base de los algoritmos que se suelen llamar analíticos los métodos físicos para la estimación de las concentraciones de diferentes constituyentes ópticamente activos a partir de la reflectividad para que veamos en un ejemplo gráfico cómo se produce esta relación entre IOPS y AOPS muestro aquí un espectro de reflectividad típico de un lago relativamente eutrófico es decir relativamente productivo relativamente turbio con bastante concentración de fitoplacton en esta gráfica se pueden ver una serie de mínimos y de máximos y estos mínimos y máximos corresponden con mínimos y máximos de absorción fundamentalmente del fitoplacton aunque en realidad se corresponden con la combinación de los espectros de la absorción de los diferentes componentes de forma que vemos que por ejemplo el agua absorbe muy poco hacia el azul va creciendo hacia el rojo y crece de forma muy destacada hacia el infrarrojo este máximo de absorción del agua en el infrarrojo tiene su correlación en un mínimo de reflectividad del agua en esas longitudes de onda en el caso de la materia orgánica disuelta vemos que tanto la materia orgánica como los detritos tienen la mayor absorción hacia el azul con lo cual las curvas de reflectividad suelen ser más bajas en esta parte del espectro cuando aumenta la concentración de estos constituyentes y van disminuyendo de forma aproximadamente exponencial o potencial hacia el rojo siendo ya muy bajas o despreciables en el infrarrojo también es muy baja o despreciable la absorción de los pigmentos fotosintéticos del fitoplacto en el infrarrojo pero no en el rojo ni mucho menos en el azul en donde encontramos una serie de picos en este caso este sería un espectro típico del fitoplacto es decir de una población de algas relativamente heterogénea en la que hay diferentes pigmentos y estos pigmentos producen una serie de picos hombros en los espectros de absorción se pueden determinar algunos por ejemplo a 440 se produce uno de los máximos de absorción de la clorofila otro un mínimo relativo de absorción se produce a 560 y este mínimo relativo de absorción para diferentes constituyentes ópticamente activos suele producir un máximo relativo de reflectividad que se produce en la región del verde también encontramos otro mínimo relativo de reflectividad que se corresponde con un máximo de absorción de la clorofila que se da en esta región del rojo y que va a ser muy importante sobre todo en aguas continentales y costeras porque en esta región la absorción del fitoplacton es alta pero la absorción de los distintos de los otros componentes ópticamente activos es baja con excepción de la del agua que es una absorción conocida está tabulada a partir de medidas experimentales también hay otros pigmentos en este caso por ejemplo se observa otro mínimo de reflectividad 620 que se corresponde con otro máximo de absorción a las 620 en este caso por un pigmento accesorio característico de un grupo de en realidad son bacterias son prokaryotas que se conocen como cianobacterias y que tienen mucha importancia en las masas de agua continentales y costeras porque normalmente son capaces de crecer en condiciones en las que otras algas no pueden crecer y producen crecimientos masivos blooms en ocasiones también con toxicidad con producción de toxinas por último tenemos este otro pico que como ahora veremos se suele utilizar tanto esta banda de 675 como este pico 705 para una serie de algoritmos o índices espectrales que sirven para caracterizar la calidad del agua en las masas en las aguas costeras y continentales como digo este pico es el resultado de la combinación de un mínimo o de un descenso un valor relativamente bajo de la absorción de pigmentos prácticamente nulo y un valor creciente de la absorción del agua entonces como vemos la absorción de los diferentes constituyentes ópticamente activo determina la forma espectral mientras que el back scattering que aquí está representado en la misma escala es el que determina el valor absoluto de la reflectividad es decir a mayor back scattering tendremos una reflectividad mayor pero normalmente la forma del espectro de scattering es más simple mientras que la forma de los espectros de absorción es más compleja debido a la presencia de diferentes pigmentos característicos tanto del fitoplacton como de otras partículas en suspensión aquí se muestran tres ejemplos de reflectividades en este caso se han puesto en tanto por ciento para entender un poco el hecho de que en general aunque estos espectros son relativamente complejos y en ocasiones cuando hay una concentración de partículas alta las reflectividades aumentan pero por lo general incluso en los medios continentales la reflectividad de las masas de agua es relativamente pequeña en este caso se muestran tres ejemplos de tres embalses tres masas de agua disculpen tres masas de agua continentales la primera que es el embalse de Buendía en España es la curva azul y en ella se puede ver como hay un máximo de reflectividad en torno a la región azul del espectro y la reflectividad va disminuyendo hacia el verde y sobre todo hacia el rojo este tipo de espectros son característicos de aguas con baja concentración de clorofila la curva amarilla corresponde sin embargo a un espectro de reflectividad de un embalse eutrófico un embalse con una concentración de clorofila relativamente alta y aquí si se pueden ver que hay una reflectividad mucho más baja en el azul porque se produce una absorción importante tanto de clorofila como de materia orgánica disuelta y sin embargo debido a la dispersión de partículas al proceso de scattering se produce una reflectividad mayor se observa una reflectividad mayor en el rojo y se observa una serie de picos o de hombros en este caso por ejemplo estos debidos a clorofila y carotenoides también a la materia orgánica disuelta o por ejemplo el máximo de absorción de la ficocianina o de la clorofila que se identifican en la región del naranja y del rojo la región infrarroja como hemos visto prácticamente la absorción exceptuando la absorción del agua por eso hace digamos que en los casos de medios muy claros prácticamente se puede considerar que la reflectividad del agua es cero mientras que cuando hay una carga de partículas importantes como ocurre en este caso la reflectividad en el infrarrojo no es cero y por tanto la reflectividad en esta región nos puede servir para estimar la concentración de estas partículas que pueden ser tanto partículas de fitoplacto como de minerales en suspensión en este caso el ejemplo en la curva roja sería un caso intermedio de un medio relativamente eutrófico si pasamos a la siguiente diapositiva podremos ver en el caso de que funcione bien en esta diapositiva y disculpen por el pequeño error técnico vemos cuatro ejemplos de reflectividades presentes en blooms de fitoplacto es decir en condiciones de muy alta concentración de clorofila en la que como ven el agua tiene en todos los casos un color verdoso una coloración verdosa y se observan en algunos casos agregados macromoleculares a simple vista de colonias de fitoplacto o incluso manchas superficiales de agregados superficiales de gran tamaño que pueden llegar a cubrir toda la superficie del agua como vemos en estos casos se pueden detectar muy bien los picos y la reflectividad es bastante más elevada estamos hablando de reflectividades que pueden llegar hasta el 20% o incluso cercanas al 25% en algunos casos como digo estos serían los casos más extremos que nos podemos encontrar por elevada turbidez debido a una concentración de fitoplacto muy elevada bien una vez hecho este repaso a las propiedades ópticas de las masas de agua voy a hacer otro repaso sumero a los principales métodos que existen para el estudio de la calidad del agua y para la medida por teledetección de todos estos componentes ópticamente activos del agua dentro de los algoritmos para la medida la estimación de la calidad del agua encontramos un primer grupo que serían algoritmos empíricos que están basados en relaciones estadísticas entre datos medidos in situ medidos en campo medidos en el agua tanto de las concentraciones de los distintos constituyentes como la reflectividad a partir de estas relaciones bien por métodos de regresión lineal métodos de regresión no lineal u otros métodos estadísticos obtenemos unos modelos que nos permiten obtener a partir de la reflectividad la concentración de determinados constituyentes del agua típicamente concentración de clorofila o de sólidos de suspensión o de materia orgánica disuelta el problema es que estos modelos si se han ajustado para un determinado lago una determinada masa de agua tiene una validez limitada fuera de esa masa de agua o fuera de las condiciones la época del año por ejemplo en la que fueron desarrollados los modelos de forma que son modelos que son muy útiles para estudiar un lago concreto o una zona concreta si se dispone de información de campo pero limitados como modelos de aplicación general el intento de obtener modelos de aplicación general a partir de grandes bases datos de datos in situ tiene el problema de que la variabilidad y por tanto la dispersión de las medidas es muy grande y es difícil encontrar relaciones matemáticas que satisfagan absolutamente todas las posibles situaciones en el otro extremo como ya se comentó anteriormente estarían los modelos analíticos estos modelos están basados en la inversión de simulaciones realizadas con modelos de transferencia radiativa estos modelos lo que hacen es a partir de las propiedades ópticas inherentes que se deben conocer evidentemente y de combinaciones realistas de concentraciones de los distintos componentes ópticamente activos lo que hacen como digo es simular cuál es la propagación de la luz de la luz solar a través de estos medios y por tanto son capaces de simular las reflectividades que tendría para cada caso una masa de agua a partir de estas reflectividades por diferentes procedimientos se puede realizar una inversión y llegar a las concentraciones que dieron lugar a esas reflectividades este método evidentemente es mucho más tiene una base física mucho mayor es de mucha mayor aplicación pero depende de la calidad y de la representatividad de los datos que se han utilizado de las IOPs utilizadas que en muchos casos no se conocen bien requiere por tanto un conocimiento profundo importante de estas IOPs un tercer grupo de algoritmos son los llamados semianalíticos en los que lo que se hace es que se simplifican las relaciones existentes o producidas a partir de simulaciones de modelo de transferencia radiativa es decir se se basan en relaciones conocidas entre los componentes ópticamente activos y los IOPs y llevan a cabo una parametrización de los modelos analíticos de forma que son simplificaciones de estos modelos analíticos a partir de determinadas suposiciones o asunciones que permiten desarrollar modelos relativamente sencillos y operativos que estarían un poco a medio camino entre los modelos analíticos y empíricos en ocasiones se llaman también semiempíricos porque están basados en una serie de relaciones estadísticas entre estos OACs y las IOPs voy a mostrar un par de ejemplos de los que quizás son los algoritmos más importantes que son los algoritmos para la determinación a partir de imágenes de teledetección de la concentración de clorofila en medios continentales y costeros en lagos y en aguas costeras en los que la concentración de clorofila es relativamente alta se suelen utilizar cocientes de bandas en la parte roja infrarroja del espectro en medios en los que la concentración de clorofila es baja se suele utilizar como por ejemplo el océano se suelen utilizar cocientes de bandas entre la región verde y azul del espectro en todos los casos la idea es la misma realizar un cociente entre una banda en la que o una región del espectro en la que hay un en la que tiene más efecto la absorción de la clorofila en la que se produce la absorción de la clorofila frente a otra banda que es una banda de referencia en la que la absorción de la clorofila es muy baja o despreciable de forma que este cociente o alguna variación de este cociente como pueden ser índices normalizados se puede correlacionar bastante bien con la concentración de clorofila otro ejemplo parecido son los modelos de línea base que en este caso utilizan una reflectividad la que se denota aquí como la anda 1 en la que se produce la absorción del pigmento en este caso la clorofila y dos reflectividades a ambos lados de la banda de absorción en las que el efecto de absorción es mínimo y por tanto se consideran como bandas de referencia una vez establecida la línea base la diferencia entre el valor teórico si no hubiera absorción entre esas dos longitudos de onda y el que se produce en la realidad se correlaciona bastante bien con la concentración de clorofila bien todos estos algoritmos no se pueden aplicar directamente a las imágenes sin que exista previamente una corrección de las fuentes de error y estas fuentes de error sobre todo van a ser lo que serían las fuentes de error debidas a interferencia de la atmósfera lo que se conoce normalmente como corrección atmosférica pero también a reflejos especulares que se dan en la superficie del agua en esta figura se representa un sensor que puede ser un sensor espacial o aéreo transportado con su campo de visión que se proyecta sobre la superficie del agua vamos a considerar que esto es por ejemplo un píxel dentro de de la medida o todo digamos el suaz o el ancho de una determinada imagen si nosotros analizamos esta superficie observada tendremos que lo que nosotros realmente queremos medir lo que porta la información como habíamos dicho de la composición del agua es la radiancia del agua esta radiancia no nos va a llegar tal cual sino que sufre un proceso de atenuación a su paso por la atmósfera que tendremos que ser capaces de conocer es decir que la señal que nos llega está modificada a su vez por la interacción de esta señal con los componentes atmosféricos que pueden ser fundamentalmente diferentes gases o aerosoles partículas en suspensión de la atmósfera o vapor de agua pero además en nuestro campo de visión vamos a tener luz solar reflejada especularmente lo que se conoce normalmente como sanglind evidentemente deberíamos evitar las configuraciones geométricas y ahora veremos cuáles son en las que este sanglind es mayor pero siempre vamos a tener una cierta contribución tanto de luz solar directa reflejada directamente por la superficie del agua como de luz solar difusa reflejada especularmente por la superficie del agua esta sería la componente de radiancia reflejada pero también podemos tener que esta radiancia como se representa aquí también llega atenuada a nuestro sensor pero también podemos tener como decía luz y radiancia solar que ha sido reflejada directamente en la atmósfera sin llegar a tocar la superficie de la tierra y que es dispersada por las partículas atmosféricas y llega a nuestro detector dentro de su campo de visión tanto procedente por dispersión dentro del propio campo de visión como fuera del campo de visión dispersiones múltiples atmosféricas que introducen esa señal dentro del campo de visión de nuestro sensor pero también puede proceder de reflexiones especulares en píxeles alejados del píxel de observación que pueden ser de agua o de tierra incluso de el señal procedente del agua pero no de nuestro campo de observación toda esta señal que puede llegar a ser muy importante y puede llegar a ser el 90% de la señal medida en un sensor remoto es lo que se conoce como radiancia de camino y es una contribución principalmente atmosférica que hay que eliminar de forma que nosotros tendremos que en realidad nuestra radiancia observada es la suma de la radiancia de camino de estos efectos especulares y de la propia radiancia del agua obviamente hay que conocer la magnitud de estas dos radiancias para obtener la radiancia del agua a partir de la observada dentro de estas fuentes de error como digo el sangling puede llegar a ser muy importante y también puede llegar a ser dominar la señal observada para ello es muy importante observar el agua con una geometría de observación adecuada en el caso de que no haya nada de viento las reflexiones especulares se producen de acuerdo con la ley de Snell para la refracción y por tanto solamente si estamos aproximadamente en un ángulo estamos observando en un ángulo cenital de observación similar al ángulo de elevación al cenital solar es decir con una elevación similar a la del sol y de forma opuesta a este vamos a medir un sangling significativo que está representado aquí la probabilidad de sangling es mayor en estos ángulos de observación en esta geometría de observación sin embargo este no es el caso habitual de forma que cuando hay viento incluso aunque nuestra geometría de observación sea relativamente favorable en este caso por ejemplo nuestro ángulo cenital de observación es mucho más bajo que el ángulo cenital del sol sin embargo como la superficie del agua es rugosa nosotros vamos a poder tener diferentes planos de reflexión actúa digamos como un mosaico de facetas de unos planos que están reflejando luz y por tanto la función de distribución de probabilidad de este sangling se ensancha y tenemos un mayor número de ángulos de observación en los que vamos a poder tener este sangling para ver un ejemplo bastante gráfico del efecto del sangling aquí tenemos una imagen obtenida con un sensor aeroportado sobre un embalse en España en este caso es una línea de vuelo realizada con una configuración de observación favorable en el que prácticamente no se ve ningún efecto de sangling aquí se representa mediante un diagrama polar y aquí digamos un diagrama un poco más sencillo de interpretar digamos la posición relativa del avión con respecto al sol de forma que como vemos la medida está haciéndola en una zona libre de sangling o de reflejo especular solar sin embargo esta otra línea de vuelo realizada unos segundos después o unos minutos después exactamente sobre la misma zona nos muestra un aspecto muy diferente y se observa como el agua tiene una reflectividad muy elevada se observa el clásico granulado a esta resolución espacial que es de un par de metros debido a la rugosidad a la superficie ya que el sangling es heterogéneo a esta escala de medida en este caso vemos que nuestro avión está obteniendo la imagen en un ángulo en el que la entrada de luz reflejada especularmente es mucho mayor si vemos por ejemplo un punto el mismo píxel la misma ubicación geográfica observada con los dos en las dos líneas de vuelo en la zona libre de sangling en ambas líneas de vuelo vemos que básicamente los dos espectros son iguales aunque se observan ya ciertas diferencias relativamente pequeñas entre la imagen que no tiene reflejo especular solar y la que sí tiene hacia el infrarrojo sin embargo si vemos dos píxeles perdón un píxel en una zona que está en una de las imágenes muy afectada por sangling vemos que esta sería la imagen libre de sangling frente a esta otra imagen que es la imagen con sangling con reflejo especular solar en el que la reflectividad aumenta muy significativamente por tanto este efecto hay que tenerlo claramente en cuenta en las a la hora de medir en resumen lo que nosotros tenemos en el estudio de la calidad del agua es básicamente unas imágenes lo que estamos estudiando digamos es el color unas imágenes de reflectividad unas imágenes de radiancias en el sensor que tenemos que procesar mediante una serie de algoritmos para obtener finalmente un mapa temático en este caso se muestra un mapa temático obtenido en el lago de la albufera cerca de Valencia en el que se muestra la concentración de clorofila que se estima a partir de esta imagen en este proceso hemos tenido que corregir previamente los efectos atmosféricos hemos tenido que obtener a partir de esta corrección las reflectividades del agua y a partir de estas reflectividades por una serie de modelos obtener los constituyentes ópticamente activos esto sería en resumen la metodología típica de trabajo para obtener estos mapas temáticos que es finalmente el objetivo en el estudio de la calidad de agua por teledetección estos mapas temáticos pueden ser mapas de clorofila de ficocianina de materia mineral orgánica en suspensión de materia orgánica disuelta y el conocimiento de estas concentraciones nos permite deducir o conocer mejor cuál es la calidad del agua en cada caso bien para terminar este tutorial voy a hacer un resumen de cuáles son por tanto a partir de todo lo que hemos visto hasta ahora o cuáles deberían ser los requerimientos de un sensor para el estudio de la calidad del agua o de las aguas en general tiene que tener una sensibilidad alta es decir tiene que ser capaz de medir bajas señales como hemos visto la reflectividad normalmente el agua está por debajo del 5% en ocasiones por debajo del 1% es decir son señales muy bajas la radiancia por tanto es baja y el rango dinámico del instrumento tiene que estar optimizado para estas bajas señales incluso con el riesgo de que en tierra pueda llegar a saturarse es muy deseable que la resolución radiométrica por tanto sea elevada esto que quiere decir pues quiere decir que los niveles de ruido de los instrumentos es decir la radiancia que nosotros vamos a medir en ausencia de señal tienen que ser muy bajos y por tanto la relación señal-ruido tiene que ser muy elevada un requisito imprescindible es que haya una digitalización adecuada que sea por lo menos superior a 12 bits también es muy deseable que estos sensores tengan bandas espectrales estrechas como hemos visto las características de absorción del fitoplacton y otros componentes producen una serie de picos que normalmente son picos relativamente estrechos de menores de 20 nanómetros de ancho si tenemos un sensor con bandas espectrales demasiado anchas corremos el riesgo de no ser capaces de detectar estos picos en este caso en esta figura estamos representando esta importancia de la resolución espectral podemos ver aquí un espectro de reflectividad medido en campo un espectro de reflectividad continuo en el que vemos estos mínimos estos hombros estos picos a partir de los cuales podemos extraer bastante información y podemos ver el efecto a la derecha que se produce cuando esta esta masa de agua es observada con sensores que tienen bandas de diferente ancho en este caso por ejemplo los sensores de la familia Landsat hasta Landsat 7 como por ejemplo el Tematic Mapper con cuatro bandas en toda esta región este espectro lo verían con este aspecto como se puede ver se pierde gran cantidad de información por lo tanto este sensor estará limitado para obtener solo cierta información de esta masa de agua el sensor MERIS que estuvo operativo desde 2002 hasta 2012 a bordo del satélite Envisat de la Agencia Espacial Europea tiene sin embargo 15 bandas estrechas y ubicadas además estratégicamente en las regiones donde se producen estos máximos y mínimos de absorción con lo cual pese a tener solo 15 bandas representa ya muy bien o relativamente bien el espectro de reflectividad de esta masa de agua si vamos a resoluciones mayores como esta por ejemplo del sensor casi 2 vemos que cuando estamos muestreando de una forma continua nuestra región espectral del visible en el arrajo cercano obtenemos espectros que se aproximan mucho más a la realidad por tanto es muy importante la resolución espectral aparte de la resolución radiométrica como ya hemos citado este sería un ejemplo en el que se puede ver es la misma imagen en diferentes bandas de un sensor aeroportado y vemos como la información que obtenemos del agua es distinta vemos como por ejemplo en este caso se trata de un embalse en el que entra agua procedente de un río con una carga de sedimentos muy importante frente al agua que viene en esta dirección que viene con una carga de sedimentos muy baja sin embargo no todas las longitudes de onda son igualmente favorables para detectar estos patrones y vemos que hay algunas longitudes de onda en las que podemos encontrar más información de los patrones de distribución de los sólidos en suspensión mientras que en otras sobre todo hacia el infrarrojo el efecto de estos sólidos es mucho menor aunque no es despreciable esto es importante porque en aguas claras se puede considerar que la reflectividad en el infrarrojo es prácticamente cero pero en aguas turbias esta reflectividad es distinta de cero como un resumen de los principales sensores que se han utilizado tanto en el pasado como actualmente y los que se van a utilizar a partir del año 2015 2016 aquí quedan resumidos como digo los sensores más habituales en el estudio de la calidad del agua encontramos sensores como Meris como Olchi que va en el satélite Sentinel-3 o como Modis que son sensores diseñados para el estudio de las aguas oceánicas para el color del océano y por tanto tienen una resolución radiométrica una resolución espectral muy buena para obtener estos productos de calidad del agua además en el caso por ejemplo de Modis la resolución temporal es prácticamente un día dependiendo de la latitud en el caso de Olchi de Sentinel-3 dos o tres días es decir que tenemos también una buena resolución temporal que nos permite hacer un seguimiento de la dinámica de estas masas de agua siempre y cuando no hay nubosidad a escala casi diaria o semanal y tienen una cobertura completa del globo además ofrecen productos de nivel 2 es decir algunos de estos algoritmos de calidad de agua están ya implementados el único inconveniente de estos sensores para el estudio de las aguas continentales es la resolución espacial que es de unos 300 metros en el caso de Meris o de Olchi y de un kilómetro para las bandas oceánicas de Modis esta resolución espacial limita la utilidad de estos sensores para el estudio de las aguas continentales y solamente a los lagos de mayor tamaño por este motivo por esta limitación por el hecho de que no existe una misión espacial específica para el estudio de aguas continentales y costeras que reúna todos los requisitos de resolución radiométrica espectral espacial temporal requeridos pues numerosos estudios se han hecho con sensores satelitales que no están diseñados específicamente para el estudio de la calidad de agua como es el caso por ejemplo de la serie de satélites Landsat tanto el sensor Thematic Mapper como el Enhanced Thematic Mapper son sensores con muy buena resolución espacial de 30 metros con una resolución temporal no tan buena pero bueno suficiente para un seguimiento estacional 16 días con una buena cobertura geográfica pero carecen de productos de nivel 2 para el agua y sobre todo no tienen ni la resolución radiométrica ni la resolución espectral más adecuada para el estudio del agua aunque no obstante son capaces de discriminar bien diferencias en la transparencia la turbidad del agua y por tanto finalmente se han utilizado para modelos empíricos sobre todo de concentración de clorofila o de sólidos en suspensión en el agua hay una nueva generación de sensores terrestres en los que tanto la resolución espectral como la radiométrica se ha mejorado tal es el caso de la nueva generación de Landsat 8 con el sensor OLI y sobre todo el sensor MSI de Sentinel 2 en los que siendo satélites o sensores diseñados preferentemente para el estudio de las zonas terrestres tienen una resolución radiométrica espectral que permite ya el estudio de las zonas acuáticas y una muy buena resolución espacial sobre todo en el caso de Sentinel 2 que llega a ser de 10 metros y en el caso de Sentinel 2 también la resolución temporal cuando esté digamos la constelación operativa de dos satélites será muy buena porque será tan solo de 5 días en resumen no existe a día de hoy un sensor específico para el estudio de la calidad del agua en aguas continentes aves y costeras pero se pueden utilizar tanto sensores de color de océano con las limitaciones que marca la resolución espacial como sensores terrestres con las limitaciones que marca la resolución espectral y radiométrica y con esta última diapositiva doy por concluido este tutorial agradeciéndoles a todos su atención muchas gracias gracias